Y suenan campanas de boda para Renier Izquierdo, me voy a casar, dice, delante de una abogada. Ya me decidí, ya me decidí, me quiero casar, ya me quiero casar, ya me quiero casar. Así es como reacciona Renier Izquierdo, quien estaría en el papeleo para contraer nupcias con la madre de su hijo. Una historia en tu Instagram, así lo confesó, me voy a casar. Me quiero casar, ya me quiero casar. Suenan campanas de boda, Dios mío, se va a dar al fin lo que todos querían, esa unión, aunque tú en algún momento dijiste que no querías en el matrimonio. A ti te encanta perseguirme, estar detrás de mí. Me encanta definitivamente, sobre todo saber que te vas a casar ya con Antonella, dar ese paso tan importante en tu vida. O sea, si pudiera hablar, créeme que lo haría, pero no puedo hablar, estoy esperando mi taxi para irme. O sea, hablar si puedes, yo te escucho hablar. Estoy hablando, pero no respondiendo lo que tú quisieras que responda. Eso de que ustedes dicen de la generación de Cristal, hay ciertas excepciones, por ejemplo, yo no puedo dar entrevistas a otros medios, ¿me entiendes? Pero tú siempre eres amable, no es que te portas grosero ni nada con los reporteros. Pero nada, siempre un saludito y muchas bendiciones y buena vibra para ustedes. Oye, feliz es el que te vayas a casar, amigo. Pero tú así lo confesaste en una historia o fue parte de un show. Con esas cosas no se juegan. Y esas cosas no se juegan. O sea, es real, te vas a casar, estás iniciando los trámites para casarte. Un saludito, se les quiere, no puedo hablar, bendiciones. Bueno, en todo caso no te vas a casar, o sí, es lo que queremos saber para traerte el regalito, amigo. En todo caso, un saludo, no puedo dar entrevistas, pero bueno. ¿Y todavía tiene la ley mordaza? Todavía. ¿Pero por qué, hasta cuándo, si ni apareces ni nada? Saludos. Mira que casi te queremos. Oye, tú me pones en una situación incómoda. Para nada, amigo. Estoy tratando de ser, tú sabes, educado y todo lo demás, pero... Es un caballero. Siempre, siempre. Los amigos de Renier también lo salen, ¿no? ¿Cómo estás? Felicite lo que se va a casar, Renier. Ay, se va a casar, ni enterado, recién me enteró ahorita. Le estamos comentando ya, ha subido una historia con sus amigos, se va a casar. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué le diría a usted a Renier? No, qué felicidad y que ya le toca sentar más cabezas. Antonella. Sentado con el bebé que tiene ahora, ¿no? Corta bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Aquí solamente hacer fuerza y ejercicio. Así es como los amigos de Renier se pronuncian, país. Ellos están felices de que Renier vaya a contraer nupcias junto a Antonella Moscoso. Sí, él lo ha confesado en una historia y lo vemos a Renier esperando que pase la 45. Ya pasa la 45, Renier. Ahí te pasa, ya mismo. No, es la 98, creo que. Mira, la 98 te deja ya.